Hola amigos, ¿cómo están? La recomendación de Sensa para cuando ustedes quieran, ya lo saben, es Jack y Gini. Una película protagonizada y dirigida por Adam Sandler, que habla de la vida de un exitoso ejecutivo de publicidad que termina en un caos su vida cuando su exigente hermana gemela realiza su visita anual del Día de Acción de Gracias. Una comedia disparatada, como son todas las comedias de Adam Sandler, con un actor que hace, en este caso, dos papeles de él y de su hermana gemela. Disfrútenla en cualquier momento por ser eso. Entonces, no, no, nena un cabello que la cabeza no se quiera, no diría, no puede ser más maldita. Ok. De la producación de Just Go With It y Grown Ups... You two are so alike. We are nothing alike, I promise you. She isn't shy. Truth on! And she isn't leaving. I put a list together of things I want to do. Beach, horseback riding. Let's go! Oh my God! Seriously, honey? Can't you try a little harder? She's your sister. ¿Por qué no destruir mi pool? ¿Qué es lo que te ha llevado a la Lakers? ¡Final, el fin de la tarde! ¡Compliments a Mr. Pacino! ¿Qué? ¡Eso es lo que es lo que pasa! ¡Hasta llamar! ¡From Colombia Pictures! ¡All you gotta do es hacer contacto! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡I'm sure you have others! Ah, you'd think it, but oddly enough, I don't. Family is forever. Daddy, you know how to jump rope. We were the double Dutch kings. Wow! Adam Sandler, Katie Holmes, Eugenio Derbez. Ready for the best Mexican food you ever had? I never had Mexican food. Never had Mexican food. That's chile relleno. It looks like a cadish. Jack and Jill. Do you and Daddy have twin powers? Some twins can feel when the other ones hurt. Little heart. No, Jill, stop it. He's kidding. What? Oh! Feel that, Daddy? I actually did feel something there. Pride in my son. I'm going to beаксимized.